Bienvenidos de vuelta al programa. Nos acompaña hoy el cantante dominicano Henry Santos, que viene a presentar su más reciente disco. Y cuando digo reciente, es verdaderamente reciente porque ha salido a la venta hoy, martes 25 de junio, My Way. Henry, bienvenido. Un aplauso para él, por favor. Gracias, señor. Gracias. ¿Cómo estás? Contento, muy contento, bendecido. Felicidades. El disco ha salido a la venta hoy. Hoy, hoy recientemente. Y estoy contento. Ese álbum lo hice en un tiempo récord de cinco meses. Usualmente se toma un año, año y medio. Y bueno, yo estaba en un concurso de baile y mientras estaba en ese concurso, estaba escribiendo las canciones y tenía que entregarlo para abril. Y desde noviembre hasta abril, tuve que salir con 12 temas y gracias a Dios me dio el tiempo. Buen trabajo, buen trabajo. Gracias. O sea, que al mismo tiempo que, porque te veíamos en Univision el año pasado en Mira Quien Baila, ¿verdad? Sí, exacto. Al mismo tiempo que estabas bailando en Univision, estabas componiendo este disco, My Way. Exacto, exacto. Le dedicaba siete horas, de siete a ocho horas al baile. Seis tirando mujeres para arriba y de todo. Y dos horas visualmente mirando videos. Y después que se terminaban esas ocho horas, a componer. A componer, yendo al estudio. Bueno, esa es mi forma de trabajo últimamente. Pero, muy meritorio, muy encomiable. ¿Y te fue bien el Mira Quien Baila? Creo que muy bien, ¿no? Muy bien, gracias a Dios. Lo veían, lo recuerdan, ¿eh? Sí, este... ¿En qué puesto quedaste? En el número uno, yo gané. ¿Le ganaste a todo el mundo? A todo el mundo. ¿Le ganaste a Alicia Machado, a Fernando Arau? Sí, sí. Y cabe también decir a mí, a mí no me gusta darme, ¿sabes? Pero, este... Nunca fui nominado, nunca. Eso es básicamente un récord en Mira Quien Baila, de que todos los shows, alguna vez, por lo menos a una persona lo nominan. Y, gracias a Dios, yo no estuve nominado. Que, aparte de eso, eso me dio mucho miedo. Porque yo no sabía la reacción del público. Y al final, quedar con dos instituciones, como Fernando Arau y como Alicia Machado, tú no sabes con qué te vas a enfrentar al final con el público. Ya lo creo, ya lo creo. Pero, entonces, esto lo que tal vez revela es que no solo bailabas muy bien, sino que el público que votaba... Exacto. ...te veía con gran simpatía, ¿verdad? O sea, que, además de ser un gran bailarín, supongo que el público te quería. Bueno, sí, al final me di cuenta que sí. Sí. Mucho, bastante, bastante. Y luego, bueno, y luego de esa competencia, yo, básicamente, salí con el mejor premio de todos, que ya fue que la gente dejó de... me logró separarme de Henry de Aventura a Henry Santos, que ese era mi mayor premio. Porque tu disco anterior, que salió hace un par de años, poquito a poco... Se llama Introducing Henry Santos. Ah, ese es el anterior. Ajá, exacto. Pero tienes un disco que se llama Poquito a Poco o estoy desbarrando en caída libre. No, no. Poquito a Poquito fue el primer sencillo de ese álbum. Ah, ya. Y ese álbum, Introducing Henry Santos, ¿es en inglés? No, es en español. Ah, y por qué no lo llamaste presentando a Henry Santos. La disquera, yo no sé. Claro, tiene un título en inglés, pero las canciones son en español. Exacto. La mayoría también de todos los álbums que tuvimos, bueno, todos los álbums que tuvimos en Aventura, todos los títulos son en inglés o continuamos con esa misma temática. Y este no es una excepción, el título es en inglés, pero la canción My Way... Exacto, la canción My Way, el primer sencillo, y también es simbólico porque todo ese álbum completo lo produje yo, a mi manera. Como no tenía tiempo de ir a buscar productores y cosas por tan poco tiempo que tenía, yo llamé... O sea, yo dije, esto es lo que va, esto es lo que va, esto es lo que va. Muy bien hecho. Y así, por eso se llama A Mi Manera. Muy bien hecho, muy bien hecho. Pero no se llama A Mi Manera, se llama My Way. My Way. Exacto. Es casi lo mismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué es mejor poner un título en inglés? Yo lo voy a hacer con mis libros, no se me había ocurrido. Pones el título en inglés, pero el contenido en español. No, pero tiene que añadir un poquito de Spanglish. Ah, o sea que en My Way hay un poco y un poco. Exacto, esa es la única canción Spanglish ahí en el álbum y básicamente sí, porque ese es un mercado donde nosotros lo tenemos abarazado, así te ves. Ya lo creo. Entonces, esa primera canción dio inicio a lo que es la promoción y todo. Felicidades, felicidades. ¿Y tú en qué lengua te sientes más cómodo, más tú, cuando estás en tu casa, por ejemplo, en el trato doméstico con tu mamá, con tu hijo de tres años, prefieres hablar en inglés o en español? ¿Cómo navegas? Lo primero que salga. Es increíble, porque yo a veces yo pienso y cambio la palabra en inglés y español al mismo tiempo y ni cuenta me doy. Claro. Incluso mi niño, eso sí lo tengo por regla, de que mi niño de tres años tiene obligatoriamente que hablar español e inglés. Muy bien. Y español primero, claro, y él me dice, papi, con flech con leche, con flech. Y me lo pide de las dos formas. Claro, claro, lo primero que salga, lo más natural es lo mejor. Claro, claro que sí. Sí, sí, sí. Hay cosas, perdón, hay cosas tan, tan, este, tan, ¿cómo te explico? Dilo en inglés, dilo en inglés. Lo tiene, o sea, mi niño, por ejemplo, la palabra, él tiene una sabanita, una sabanita, una blanqui, ¿verdad? Que ese niño hay que llevarse esa sabanita donde quiera, porque se, yo mi sabanita, sabanita, donde quiera que llegue. O sea, que tuvimos que decirle a su maestra del daycare, explicarle y, 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 ¿cómo se dice? Spell it. Sí. Yo no, sabanita, eso significa blanqui. Cuando él te la pida, tú tienes que buscársela. Ella no sabe español. O sea, tuvimos que, ella se tuvo que aprender la palabra en español. Sabanita, o sea. Y, perdóname, que yo soy un poco, en esto, un poco tonto, pero ¿qué es la sabanita? ¿Es una sabana chiquita? Sí, sí, sí. Es una sabana pequeña con la que él duerme. Ok. Ok. Yo pensaba que a lo mejor la sabanita era como una iPod o una iPod o una aplicación, pero no. No, no. ¿Es realmente una sabanita? Una sabana, una sabana. Y él, desde que nació, él, esa sabanita, desde que, o sea, desde que nació, se abraza y con eso es que se duerme. Y hay de ti si tú no le das esa sabanita. Te pica. Ah, qué maravilla, qué maravilla, son los niños, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama él? Él se llama Kendrick. ¿Kendrick? Uh-huh. ¿Y realmente va al preschool con su sabanita? Sí, sí, sí. No puede, o sea, a ningún lado, sí, olvídate, tiene que llevarlo a todos lados con la sabanita, porque si no, si te la pide y no aparece, hay problema. Qué cosa increíble, ¿no? La infancia es una maravilla. Sí. Pero lo abrigas bien, no es que pasa frío. No, no es que pasa frío, él hasta la huele, él la huele, él sabe, incluso cuando se, hay veces que salimos y no, y se nos olvida la sabanita, y nosotros tratamos de engañarlo, le traemos una toallita. Y se la ponemos y él le hace, hey, no, no, háganos sabanita, búscame la sabanita. Qué cosa notable, y esto te sorprende, digamos, en tu biografía, cuando tú eras niño, ¿te ocurrió algo semejante? No. ¿Tenías algún objeto al que te aferrabas para sentir familiaridad? Absolutamente no, incluso yo siempre he sido bien independiente, que no me aferro a las cosas así, pero es muy interesante de que él, desde que ve la sabanita, se pone contento. Es como, no sé si es un símbolo de algo, de amor, o de felicidad, o algo, pero ese niño huele su sabanita y dice, mmm, buena, aunque no huela a nada. Él dice, es un amor que le tiene en caro. Claro, 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 te felicito, Dios lo bendiga. ¿Está cumpliendo años la próxima semana? Sí, la próxima semana, tres años. ¿Dónde lo van a celebrar? En Nueva York, allá mismo en la escuelita donde va, el daycare. ¿Él está ahora mismo allá? Él está en Nueva York y está con mi mamá, mi mamá es maestra en el mismo daycare donde, o sea, donde él va. Qué suerte, pues está muy bien protegido. Que por los próximos dos años, yo no tengo, digo, que Dios no quiera, que no voten a mi mamá de la escuela, yo lo tienen protegido. ¿Cómo se llama tu mamá por si nos está viendo para saludarla? Dulce. Dulce. Exacto. ¿Y ella es dominicana? Dominicana, sí. Y es muy dulce, muy dulce. ¿Hace honor a su nombre? Sí, su nombre, demasiado dulce. ¿Le gusta tu música? ¿A mi mamá o a mi niño? Sí, ¿a tu mamá? Oh, la fanática número uno, la fanática número uno, gracias a Dios. Todo lo que yo, yo, somos cuatro hermanos y yo soy el mayor, entonces conmigo fue que ella aprendió a ser mamá. Esa mujer me apoya en todo, desde pequeño. Qué maravilla, que debe estar orgullosísima de ti. ¿Vive contigo, viven juntos o cerca? Cerca, muy cerca, exacto, vivimos cerca. Y ella, cuando tú pones tu música canturrea, baila, la sensibilidad musical, ¿la has heredado de ella? No, no, fíjate, no. Ella, ella sí canta, pero no, en mi familia no hay músicos, solamente mi primo y yo. Somos los primeros músicos de, bueno, hicimos nuestra tarea, tratamos de buscar y nos dimos cuenta que no había nadie y que éramos los primeros. Y les fue maravillosamente bien. Gracias. ¿Con tu primo tienes una buena relación cordial de amistad o hay una competencia? Nunca, hay competencia solamente en videojuegos. Esa es la única competencia. ¿Y quién suele ganarla? Tengo que admitir que él. Porque es que si él viene por aquí, no, en realidad es cerca la competencia, by the way, no es que es el mejor por mucho. Sí. Pero sí, no, fuera de la agrupación, nosotros hemos continuado con esa relación de hermandad, de apoyo, bueno, incluso aquí en Henry Santos My Way, Max y Lenny también en la bachata, bueno, en algún 50% de la bachata me ayudaron a producir los temas míos. Magnífico. Continuamos con esa relación. Como debe ser, como debe ser, estamos muy agradecidos de que pases un momento por este programa hoy, Henry, vemos con gran respeto tu trabajo, tu éxito, tienes, y no exagero, millones de, ¿cómo decirlo?, admiradores de tu música, ¿verdad? Esto ahora ya se registra en internet, como cuánta gente, son... 8.9 millones tenemos ahora mismo. 8.9 millones, pero eso es más que la gente que habita en República Dominicana. No sé, ok, esa cifra no sé, me meto al internet ahorita y le chequeo. Felicitaciones, hombre. No, gracias. Felicitaciones, un aplauso para él, por favor. Regresamos después de la pausa con Henry Santos, el gran cantante que ha venido a presentar su último disco, My Way, que está ya a la venta digitalmente, búsquenlo en iTunes y en todas las plataformas digitales. Bienvenido de vuelta al programa, ha venido desde Nueva York, desde exactamente el barrio del Bronx, donde ha vivido y donde triunfa como músico hace 20 años, Henry Santos, a presentar su último disco, My Way, que es tu disco número... Dos. Dos. Como solista. Como solista, correcto. Y, ¿cómo es la vida en el Bronx para ti? Me estabas contando que, y perdona si me meto un poco en tu vida personal, pero tú eras un gordito como yo, digamos. Sí. Es decir, que hace cinco años tú eras un gordito, tenías algo de sobrepeso, ¿verdad? Sí, sí, incluso una de las razones mayores por las que decido bajar de peso es porque si ponen mi nombre en Google, la primera diez fotos aparezco con la cara de este gordo, así bien grande. Ah, yo te recuerdo más bien como cachetón, mofletudo. Exacto, pero en esta parte de aquí del medio, era mucho más grande que hasta mi propia cara. Chubby. Bien chubby, bien chubby. Exacto, y me costaba... ¿Cuánto pesabas, Henry? 198 libras llegué a pesar. Eso es lo que yo peso en una pierna. Estabas a punto de pesar 200 libras. Exacto, y sin ejercicio, que yo subía una escalera y el corazón era todo lo que daba y eso fue lo que más me asustó. ¿Qué fue lo que te ocurrió? ¿Hubo algún evento que te hizo cambiar de hábitos y dijo tengo que cuidarme? Sí, hubo un acto donde uno suda mucho y no es cardio y el corazón se me puso a un nivel increíble. ¿A bailar un mambo? Sí, yo estaba bailando un mambo, exacto. Y no, casi me da un ataque y por eso yo decido cambiar, no solamente hacer una dieta porque eso no funciona, sino cambiar mi vida completamente hasta de la forma que comía, cómo evitar decirle que no a mis comidas favoritas y todo eso. ¿Esto pasó hace tres años? Hace tres años, exactamente. Más o menos coincidiendo con el nacimiento de tu hijo. Con el nacimiento de mi niño. Y solamente saber, o sea, ese momento también cambió mi vida radicalmente y me dio un empuje mucho mayor. Y ahí decido comenzar a hacer ejercicio y cambiar no solamente mi vida físicamente, sino mi forma de pensar porque yo era un party man. ¿Y no? Yo era una persona sin rumbo que tiraba dinero para arriba y todo eso cambió. ¿Cómo no te conocía en esa época? Hombre, qué pena que no fui tu amigo. ¿Cómo me hubiera gustado conocer? Lo bueno es que tú cumpliste, porque a mí también me ha dado este susto de la taquicardia. A mí me ha dado un montón de veces y he dicho, mañana cambio mi vida. Mañana empiezo una dieta, salgo a correr, voy al gimnasio. Sí. Pero luego uno llega mañana, llega pasado mañana y uno no lo cumple. Pero tú lo cumpliste. Sí, yo cogí un video de esos que se ponen de workout videos. Ya. Y yo noté que, bueno, y leí que después de 21 días uno crea un hábito. Y me propuse que en los próximos dos meses, nada más me tomó dos meses y bajé 35 libras. ¿Tanto? O sea, de 198 bajé a 161 libras en dos meses. Y lo hice bien, con la dieta bien y haciéndolo. Y no fallé ni un día. Eso sí lo hice religiosamente. ¿Cuál es el nombre del video? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cuánto cuesta? Bueno, no sé si voy a promocionarlo aquí. No importa. De gratis, me mandan un cheque después. Luego. Pero, exacto. Pero insanity. Yo empecé con insanity. Y eso es algo que en realidad al momento de yo comenzar y vi lo difícil que fue, yo decidí que sea como sea, no importa, que aunque lo haga mal, yo voy a dejar ese video. No le voy a dejar, no le voy a dar el botón de pausa, no se lo voy a dar. Y aunque él no logre hacerlo todo, por lo menos hice lo que nunca había hecho. De manera que tu rutina de ejercicios era autodidacta. Tú ponías un video, estabas en tu casa y tú simulabas los ejercicios que salían en la pantalla. Exacto, que dicen en la pantalla. Y en vez de durar dos horas, como mucha gente dura en el gimnasio, yo me propuse, porque el video dura 45 minutos, son diferentes videos que duran 45 minutos y esos 45 minutos para mí eran sagrados. Ya, pero eso revela que tienes un gran sentido de la disciplina, porque no había ningún instructor personal diciéndote, haz el ejercicio. El instructor está en el video. Claro, sí, pero si yo lo pongo en el video, le pongo pausa o lo pongo fast forward. Exacto. Sí. Pero yo he notado y noté con el tiempo de que si uno busca una persona que está al lado tuyo, ¿verdad? Y yo como que no tengo tiempo de tener ese tipo de responsabilidad con otra persona, yo dije, puedo tener la responsabilidad con una persona en un video que siempre va a estar conmigo. Muy bien hecho, muy bien hecho y además es más económico. Súper económico. ¿No? Súper económico. Porque los entrenadores personales... Yo no sé cuánto que cubren, 40 para allá, a la hora o algo así. Sí, por lo menos. Exacto, entonces uno, bueno, no pensando en el dinero, sino pensando en que yo, es como un trainer portable, que yo me lo podía llevar donde sea y no tenía excusa. Podía dar las 11 y 15, faltando 45 minutos para ese día terminar y esos 45 minutos no importa lo que yo estaba haciendo, yo me paraba y lo hacía porque hay que hacerlo. Muy bien hecho, muy bien hecho, es un ejemplo y además ahora tienes una magnífica razón, tu hijo, ¿no? Para cuidarte, para estar en buena forma. ¿Cuánto pesas ahora, Henry? Yo ahora, 170. O sea, que has rebajado 30 libras, ¿no? Exacto. Y ahora, ¿sigues haciendo tu rutina del video o ya vas a un gimnasio? No, continúo, yo cambio de videos, porque te la ponen más difícil y más difícil y además de esa forma tú estimulas el músculo porque es diferente, es confusión de músculo y por eso me mantengo en forma siempre cambiando de video. Con lo cual hemos terminado vendiendo más el video de Usanity que el disco. No, no, pero ha sido interesante porque lo que has contado es una historia de tomar el control de tu vida y cambiarla para mí. Completamente, completamente. Ah, un aplauso para él. Gracias. Por favor, queda poco tiempo, cuéntanos lo que quieras contar de este disco, Henry. No, básicamente, este álbum es, como le expliqué, en mi corazón, en mi alma, en mi punto de vista. Es bien comercial, gracias a Dios. Tuve la oportunidad de trabajar con esas personas que sí van a lo que es. Y nada, me pueden seguir en Twitter ahí para la gira promocional que voy a hacer en todos los Estados Unidos, en Puerto Rico, República Dominicana. Y espero que se lo gocen. Salió hoy, por favor. Buy it. Un aplauso para Henry Santos. Gracias a todos. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti. My Way, Henry Santos. No dejen de escucharlo. Hay una canción preciosa, Bésame Siempre. La número 6. La recomiendo con entusiasmo. Gracias. Un aplauso para él. Ya regresamos. Gracias por vernos. Eso ha sido todo por hoy. Les recuerdo que compren diario Las Américas. Está muy bueno. Están haciendo un gran trabajo. Han relanzado ese periódico en español. Mi columna aparece los domingos. Gracias a Diario Las Américas por publicarla. Y gracias al público que ha venido esta noche. Una delegación de señoras ecuatorianas y de personas que han venido desde Honduras. Bienvenidos todos. Nos vemos mañana a la hora de siempre, a las 10 de la noche. Gracias por hoy. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. ¡Gracias!